...teoría y praxis que cuesta conservar, mantener, que es un problema ético contundente, hacer consecuente lo que decimos y lo que pensamos. Evidentemente nos daría para mucho más, yo si me asusto con el tiempo y si le tengo respeto a la maestra de los ríos porque sé lo que es para el tiempo, me atrevo a hacer la última propuesta. Me parece que el gran reto que Historia de Debate tiene y que no nos podemos hacernos tontos ninguno de los que hemos encabezado porque seríamos como los histéricos que convocan al amor y después no se atreven a vivirlo. Hemos convocado a formar un nuevo paradigma, hemos convocado a establecer, a hacer una nueva propuesta de cómo ver la historia. Creo que ahora propongo que Historia de Debate, el gran reto que tenemos y me asumo en él, se convierta en una escuela, en una escuela que no sea una simple asociación de individuos, sin una historia que una escuela en donde participamos todos de la misma manera, evidentemente sin fines institucionales, para que no sea una empresa de adoctrinamiento, superióica, ni un pretexto político, sin prejuicio de que cada uno de sus miembros se comprometa en la empresa política que les parezca más digno de ella conciencia. Pero también propongo una escuela que se caracterice por establecer la transferencia que ya tenemos y llevar más allá la posibilidad y la producción del saber histórico y atrevernos a dar el último paso que nos falta y es que el manifiesto se convierta y ahora sí en un eje de producción paradigmática de la nueva historia del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias Boris. No voy a contestar alguna de las preguntaciones de Boris porque si cada vez que alguien habla y contesto me voy a agandallarme el micrófono, cosa que solemos hacer los maestros con mucha facilidad. Así es que sin más preámbulo porque al final a lo mejor vamos a cerrar con estas consideraciones de las que los colegas nos digan hoy, voy a dar la palabra al doctor Jorge Castañeda del Instituto Mora. Buenos días. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México que en el marco de los 100 años de su renacimiento nos ha recibido en esta facultad para compartir esta mesa junto a colegas de alumnos de distintos sitios y con la propia alma y motor de la red intelectual de Historia del Ante, el doctor Carlos Barros. Inicia mi breve exposición, la cual he titulado Historia, debate, la complejidad de las relaciones internacionales, una mirada desde México. Alrededor de dos décadas de producción historiográfica han tenido como referente los 18 apartados del marco de la historia del debate, como un progresivo referente para la reflexión y el intercambio intelectual. Estos 18 apartados son vigentes y se han enriquecido con el trabajo cotidiano de investigadores, profesores, con la misma práctica social. En las diversas instituciones mexicanas, donde alabora los historiadores, enfrentan día a día una disyuntiva en practicar las tradicionales formas y metodologías de investigación y análisis o de reconocer e induccionar en los caminos de la vida de la complejidad científica, cuestión que no tiene fronteras claramente definidas entre disciplinas o en la misma transformación continua del pensamiento. La disyuntiva puede ser explícita o implícita, consciente o inconsciente, pero los productos y el actual intelectual siempre están terminados reflexiones, análisis y posiciones políticas, ya que es el intelectual propio un intérprete y receptor de lo acontecido en el mundo, y ello se traduce, por ejemplo, en la elaboración de la historia de las relaciones internacionales que afirma la existencia de sistemas sociales complejos, bajo un orden caótico que alcanza una configuración en rápida evolución tras la Segunda Guerra Mundial, proceso que consolida la importancia creciente de países subdesarrollados y los territorios coloniales en busca de alternativas. Ahora, en el siglo XXI, hacemos un recuento de la historiografía de las relaciones internacionales y vemos que se construyeron con base en dos grandes vertientes de interpretación. La primera teoriza y practica que dichas relaciones como una aplicación de los deseos y ambiciones de las grandes potencias, así como su repercusión en la propia subordinación o resistencia a los pueblos y países, en particular a los latinoamericanos, tal visión es una visión convencional y remite a una práctica predominante de las identidades gubernamentales, donde la diplomacia y las diferencias en las asimetrías económicas y de poder derivan en las brechas de desarrollo propio que determina el aparente destino irreductible de las dinámicas del devenir de nuestra región. Por tanto, a lo largo de más de seis décadas, las últimas seis décadas, la corriente del pensamiento conocida como realismo ha dominado los marcos de análisis para el actuar de la mayoría de las élites en el poder y la posición política, en la definición de la propia política exterior, hoy y en la cotidianidad de las sociedades interactuales. Una segunda y diversa vertiente de interpretación refiere a otras posturas intelectuales y teóricas que postulan sistemas complejos en el acontecer y en el destino social. Tiene como factores del devenir económico a la dinámica del sistema mundo capitalista, la sucesión de hegemonías, los ciclos económicos, las luchas de clases, la sobredeterminación o la subdeterminación económica, estatal, cultural, etc. Así se escudriñan otras visiones bajo parámetros alternativos, donde la posibilidad de una revisión monográfica e investigaciones novedosas. Ello cuestiona, enriquece, abre y permite variadas hipótesis y respuestas a nuestro futuro pasado del continente americano y latinoamericano. Esas alternativas de análisis no dejan de lado las instituciones gubernamentales, tanto en la dimensión diplomática, económica y de poder. Sin embargo, ponen acento en la entremezcla de un diferencial de pifurcaciones, influencias e interdependencias, tanto en el ámbito cultural como en el político, en el crecimiento económico, en la construcción de identidades mundiales o nacionales, así como en la potencial evolución de los modelos conceptuales y de las propias ideologías y prácticas de las clases sociales. En resumen, la historiografía que centra su atención desde la Guerra Fría hacia el presente en América Latina, tiene al devenir mundial como objetivo de análisis teórico, y ha realizado una revisión de la experiencia latinoamericana en torno a su intercambio internacional. Por tanto, toma en cuenta y asume partido por alguna de las corrientes político-ideológicas que van desde las convencionales ya referidas de las élites gubernamentales de la derecha política, hasta la oposición institucional o social de la izquierda que centra su atención en las propias luchas de clases también y referidas. Dentro de esos dos grandes requientes interdisciplinarias, citemos algunos autores, tal vez una muestra insuficiente pero tendiente a que sea representativa y concurrente en el ámbito mundial, latinoamericano o mexicano en particular. Hay diversidad de autores, nomás mencionar uno que otro, desde latinoamericanos, americanos o extranjeros, como Samira Amin, Giovanni Arrille, Gabriela Rodríguez, Lidia Bermúdez, Leticia Ovalilla, Junio Bachenó, Divert Schieber, James Crawford, Eduardo Deves Valdés, Enrique Dulce, Enrique Lizalde, Daniel Spencer, Ana Rosa Suárez Agüello, Luis Ariza Salazar, Carlos Tablada, Camilo Bacicachi, Gabriel Bartanzano, hasta, podríamos citar a Imanuele Valdés, Daniel, el recién fallecido, Howard Sim. Todas sus obras recogen ejes temáticos de la historia de las relaciones internacionales y de la vida propia de sus pueblos, y en forma no pocos casos asignamos paradigmas historiográficos. Nombremos al igual, de la misma manera, como una muestra, algunos de los ejes temáticos en la discusión de este horizonte, por lo menos latinoamericano, que es lo que tratamos de percibir y reaccionamos más a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, algunos temas ejes temáticos. Modelos sociales de la segunda posguerra, ya sea el estado de bienestar, el socialismo real o el nacionalismo populista. La fragmentación...